El Okra es una de las razas de Wakfu especialista en los combates a larga distancia, incluso es útil en los combates contra varios enemigos, ya que en la rama elemental de fuego se distingue por sus ataques de área, capaces de golpear a enemigos simultáneos. Como podéis ver en este vídeo, el uso de las balizas nos facilita enormemente el combate, infligiendo aún más daño, si cabe, a estos pobres jalatos, que, dicho sea de paso, nunca tuvieron una oportunidad. En caso de que la acción se concentre cerca de nosotros, aún contamos con un par de ases en la manga, como por ejemplo usar el arco como si de una cachiporra se tratara. No será por falta de recursos. 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 ¡Gracias!